Leo 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Leo, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Leo, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Leo? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 8 de Pentáculos. Tu etapa de vida actual es la de aprendizaje. Necesitas pasar experiencias, vivir emociones y asimilar todo eso para en un futuro materializarlo debidamente. Efectúas ahora tu preparación de manera adecuada para equilibrar tu vida, y este ciclo te procurará el estado de armonía que necesitas para sentirte pleno interiormente. Es por ello que algunas experiencias que te han ocurrido en tus últimos tiempos, te hayan podido parecer anómalas, duras y hasta incluso diríamos que injustas, pero son parte de las lecciones que han sido necesarias para tu correcta asimilación. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, caballero de Pentáculos invertida. Los asuntos que tienes en mente se encuentran estancados en este momento. Tus proyectos no evolucionan y puede ser debido a varios factores que impiden su cumplimiento, que tienes demasiadas tareas, dificultades, cierta apatía a enfrentarte a las cosas, dejadez, etc. En todos los casos, es culpa tuya principalmente. Cambia tu línea de actuación ya que muy posiblemente sea errónea, y tómate tus propósitos mucho más seriamente y con mayor empuje, sé determinante con tu idea. Si es necesario, recurre a algún especialista en el tema para que te ayude. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, caballero de espadas. Aunque te perciben como persona dominante en este terreno, en el fondo eres romántico y de buen corazón. Es fácil llevarse bien contigo si saben tratarte adecuadamente, lo que pasa es que existen personas que te tratan inadecuadamente, y con esas personas es con quien chocas frontalmente en cuestiones amorosas. Si tienes pareja. Se puede indicar un problema con tu pareja debido a conflictos pendientes de hace ya tiempo y que forman parte más del tipo de carácter de cada persona, que de los hechos en sí. Creemos que deberías ser tú quien ponga más carne en el asador para intentar resolverlos. Si te encuentras sin nadie. Una persona es a punto de entrar en tu vida, y posiblemente te haga sentir muy fuertemente durante un tiempo. Si a la larga será fructífera esa relación es imprecisa con esta única carta, en todo caso, piensa en eso y consulta más para dicho tema. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, el sumo sacerdote. La carta que rige tu parte económica indica que vives en una situación más o menos estable, sin problemas urgentes de ningún tipo. Esperemos que todo siga de esta misma manera durante mucho tiempo. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 3 de copas invertida. No hay excesiva seguridad en el trabajo que tienes. Si buscas empleo, posiblemente lo encuentres, pero será de corta duración. En el caso de que quieras abrir tu propio negocio, te aconsejamos que lo dejes para un mejor momento, ahora no funcionaría bien. Si tienes un negocio en funcionamiento, lo más seguro es que veas una marcada inestabilidad en su resultado. En este caso lo mejor es pasar como puedas este momento ya que es transitorio. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, el sol. Te encuentras perfectamente de salud, no se ven problemas en este sentido. No podemos decir nada más en este respecto. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, el ermitaño. Con el tiempo y un bastón vas a conseguir eso que deseas, y es que para ti todo en la vida te ha llegado con retraso, ¿o no es así? Pues de la misma manera lo que ahora quieres se te retrasará, ¿qué quieres hacerle? Has nacido con esa estrella. Pero al menos lo conseguirás, no todo el mundo puede decir lo mismo. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, cuatro de copas. Ningún cambio se ve en tu próximo futuro en este aspecto. En tiempo, indefinido, puede variar según las circunstancias que vendrán en las próximas semanas. Respecto a tu duda, no es el momento para encontrar la respuesta. Todo se mantiene igual durante cuatro meses mínimamente. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, cuatro de bastos. Si completa y rápidamente. En tiempo, cuatro meses. ¿Se confirman tus pensamientos? Buena época. Adelante con esta idea que tienes. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, la estrella derecha. Si completo a tu pregunta o esperanza. La persona en la que piensas está muy de cara hacia ti. Materialización de ilusiones. Unión a la vista, aunque a largo plazo. Vas a conocer a alguien muy importante en tu vida afectiva. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, nueve de bastos. Menos de nueve meses, pero más de seis. Si completo a tu pregunta. Adelante con tu idea. Tienes la fuerza necesaria. Inversión positiva. Recibes el dinero que te deben. Se aceptará tu propuesta. Persona correcta, pero debes mantenerte firme. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, siete de bastos. En tiempo, rápidamente, de inmediato. Si casi completo a tu pregunta. Buen negocio para invertir e iniciar. Si a tu pregunta. Debes conseguir un buen abogado y gestor para salir airoso de la situación, pero todo lo tienes a tu favor. Dominas la situación. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, el diablo. Mala carta para la salud. Recurre al médico y que te hagan un chequeo. Si estás convaleciente, puedes tener alguna complicación. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, seis de espadas. Si a tu pregunta. Si a tu pregunta. ¿Veis? ¿Tú? ¿Veis? ¿Veis? nuevas emociones, nuevas sensaciones y muy posiblemente con una nueva unión o fusión con otra persona a nivel de pareja. Ten presente que están actuando en ti fuerzas y energías que no ves y que te nutren y conectan en el campo emocional. El agua es el elemento que imperará en estos momentos en tu vida, podrás llenar ese vacío que no habías conseguido completar hasta ahora y que necesitabas de forma imperante en tu vida. Por ello verás que en tu existencia se implicarán nuevas personas, nuevas relaciones, nuevos contactos, nuevas amistades. Terminamos hoy leo con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Arcángel Gabriel. Tu misión en la vida es muy importante y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permitas que las inseguridades te detengan. Yo te ayudaré. Estoy contigo como uno de tus ángeles de la guarda. Puedes preguntarte por qué un arcángel está contigo. Ayudo a muchas personas al mismo tiempo, y tú estás entre ellos. Ayudo a aquellos cuyo propósito de vida es el arte o las comunicaciones. Te ayudaré a pulir y confiar en tus talentos naturales. Luego, abriré puertas para que expreses esos talentos de una manera que ayudará a los demás. Lo que necesito de ti a cambio es honestidad y cooperación. Cuéntame sobre tus miedos, tus esperanzas, tus confusiones, tus inseguridades y tus sueños. Pídeme que te ayude y luego, camina a través de las puertas de oportunidad que abro para ti. Estoy de tu lado por completo. Mi función es ser tu entrenador, y como tal, puedo animarte. Por favor, debes saber que te presiono porque sé que necesitas un pequeño impulso desde arriba. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Leo, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.